Ayer vimos una ejecución aquí a un par de cuadras, aquí en la ruta 5 con Cabá, con esa impunidad al mediodía, pasan, te abalacean y ya nadie sabe nada, ya nadie se entera y ya nadie le preocupa. Hasta el día de hoy, en una cifra extraoficial por supuesto, llevamos 47 ejecutados, 35 en el mes de enero, es una cifra para mí en verdad ya se compara con la violencia en Sinaloa, en Guerrero, en verdad es un número muy muy fuerte, los cancunenses estamos hartos de vivir este tipo de violencia, yo no sé si lo que está haciendo nuestro presidente municipal es seguir plaseándose por todos lados y preocupándose por cosas que realmente no tienen mucho mérito en este momento, la incapacidad de nuestro gobierno municipal de no hacer nada. Con respecto al actual presidente de Benito Juárez, sentimos que primero debería valorar el trabajo que se ha estado llevando a cabo, volvemos al tema de la inseguridad y de la violencia que se está viviendo, cómo podemos, los ciudadanos que sean los que decidan si realmente quieren ese cambio. Las encuestas que se han dado, el último lugar que tiene es el del candidato, perdón, el del presidente actual de Benito Juárez, entonces yo creo que esa respuesta ahí está, los ciudadanos creo que estamos cansados de esa inseguridad, estamos cansados de que siempre nos estén viendo la cara con unas despensas o con algo, entonces considero que debería pensar lo mejor, Renberto, antes de ver el ejercicio.